Fui a llevar a mis sobrinas, porque los niños más grandes ya no son de esas cosas. No, ya no son de patitos. Y, no, fíjate que estaba lloviendo, entonces primero como que no había mucha gente, y además iba saliendo la otra función, pero después se dieron dos. ¿Funciones? Tres. Había dos. Y ayer dan a Paola y a Antonella, después de tres funciones, y otra de las chicas que no me sé los nombres de todas, pero el público sí se lo sabía, que le dolía hasta la espalda. Dice que sin duda es más cansado tres funciones en un día que grabar todo el día, ¿eh? Claro. Y entonces ayer Luis de Llano todavía al final hubo una conferencia y les hace una broma y les dice, y les tengo una noticia, mañana llamado a las siete de la mañana. Todo el mundo ahí le gritó y le dice, pero ¿cómo? Dice, es broma, tienen día libre mañana. Ay, qué bueno. Y fíjate que Luis de Llano se ve feliz con Marco Flavio, con el otro señor que no sé el nombre. Antomino Mundial. Ah, él que es el que se ve que sabe todo. El hermano de Luzgas Mundial. Ah, bueno, se ve porque él dio las fechas, la agenda, todo, todo sabe. Estaba Iani, que trabaja con Luis de Llano, les dieron disco de oro y de platino. Ay, qué bueno. Por las altas ventas de Atrévete a Soñar, les ha ido muy bien con el disco. Todos los chavos, ¿sabes qué me da emoción? Cuando ves a todos los chavos, en estas edades, entre los catorce que tiene Dana Paola, hasta los veintitantos, porque hay muchas edades, con esta energía, con esta emoción, del reconocimiento. Están felices con lo del Patito, sí. Porque cuando la gente trabaja con caras, dices, bueno, pues ya no trabajes. Claro. Pero si están trabajando tan felices con todo y que fueron tres funciones, pues los chavos se lo merecen. Claro. Hay unas niñas muy lindas, digo, el centro son Antonella y Patito, pero hay otras chavas que yo estaba viendo que realmente están bien guapas. Sí. Y que tienen como mucho futuro. A mí me gusta en lo personal mucho el grupo de los chavos. Y creo que los chavos, los que son los clásicos, no los básicos, los clásicos, pueden hacer una carrera. Son músicos los chavos. Como bailan. Todos cantan, todos tocan un instrumento. Antonella, que es Violeta Isuel, canta maravilloso la chava. Sí. Ella puede lanzarse de cantante en cuanto salga de Patito. Luego Dana Paola tiene muy buen amor. La línea que llegó en Código Fama. Todo. Es Adriana Ahumada, que barba, que no canta. Es impresionoso. Es un semillero de talento. Exacto, que es lo que decía Luis Bellano. Y cuando los ves arriba del escenario, que no desafinan, bueno, por momentos, a lo mejor porque están brincoteando. Pero bien, la verdad, los felices. Muy buen show. Las niñas, ay bueno, había un niño adelante de mí que me lo quería llevar a mi casa. Nada más que iba con su mamá. El chavito tocaba la guitarra, la encaba, tocaba la batería. Lo adoré al niñito. Se sabía tocar la canción. Los hijos de esta señora que estaba delante de mí, se sabían todo. Estaba atrás de mi Víctor Hugo Sánchez con su hija, que está bien bonita. Y ya bien grandota, también se sabía todo. Y Víctor Hugo le preguntaba, a ver, mi hijita, dime, ¿quiénes son estas? No, pues que las divinas. ¿Y por qué son las divinas? Ay, papá, porque son las divinas. ¡Oh, my God! Oye, ¿quiénes son las populares? No, pues es el bando de las... Víctor Hugo no sabía nada. Pero la hija no estaba instruyendo. Entonces las populares, como son populares, dicen, ¡oh, mi Dios! Y las divinas dicen, ¡oh, my God! Porque son las niñas poppy. Y le encanta cómo dice, a ti cómo te va, ¡sparkling, sparkling, sparkling! La tonela, es toda así coqueta. Entonces está muy bonito ese contraste. Yo le sugeriría como sugerencia, ya sé que el productor es Luis Bellano y me puede mandar lejos. Es sugerencia, no crítica. Hay solo una escena donde actúan, en donde sale el que hace las villanías en broma, el güeritón. Ricardo Fachi. Ese, ¿qué te sabes todos los nombres? Palabra. Él, en una escena que hacen un cochecito rosa, que es que va a atropellar a Patito, que da en su bici rosa. Es la única escena que hay. Y los niños la disfrutan mucho. Que es lo que decía un señor el otro día en las llamadas. Si pusieran otras pequeñas escenas montadas en vivo, se los asegura que el público se los agradecería. Hay niñas muy chiquitas, desde 3, 4 años, tantas canciones las cansan. Y estos momentos de pequeñas escenas de la telenovela, porque sí ponen un poco de las escenas en la pantalla. Pero si en vivo hicieran estas pequeñas escenas, el público estaría más agradecido. Es mucha cantada para niños tan chiquitos. Es sugerencia, no es crítica, porque luego les cuentan mal, Marito. Tú lo estás oyendo. El show está espectacular. Están muy bien, lo hacen muy bien. Sería un plus, que en vez de, le quiten dos canciones o tres, y pongan escenitas. Así tan fácil y sencilla como la que montaron con este señor. ¿Así cuánto dura el show? Dura como horas cincuenta. O sea, podría quedar de hora y media. No, no, que dure la misma. No, con las escenas cambiadas. Pero que quiten dos canciones. Claro, para que no sea tanta cantadera. Porque las niñas luego decían, ¿por qué tanta canción? Yo no quiero ver a ellos. O quieren, a los personajes pueden montar hasta una escena de romance entre Mateo, Antonio. O de los malos, haciendo maldades, porque a los niños les encantan los malos. Pero los malos hay que pagarles, tal vez por eso no, porque tendrían que llevar a Cintia Clifo y eso lo ponen en pantalla. Entonces, bueno, para que sean de los mismos del show y no tengan que llevar actores extra, entonces entre Patito, Antonella, montas algunas escenitas y estaría mejor y a los niños les encantaría. Yo creo, como sugerencia. Fuera de eso, le vi todo muy bien. Luego fuimos a una conferencia atrás del auditorio. Todos los chavos, te digo que se ven radiantes, firmaron el libro del Auditorio Nacional, en donde plasman que ahí estuvieron siete fechas y les fue muy bien en todas. Y ya hay Puebla, Monterrey, dieron ahí toda la agenda. Sí, pues sí. Hay planes de película, hay planes, ya tienen otro disco que se va a llamar el 1.5, el 1.5, que es con otros temas más. Entonces, bueno, ahí estaban todos muy emocionados. Todos los chicos, les ves esta emoción de los que van empezando. Oye, los chavos, este Iker y el hermano, qué guapos están. La verdad, hay muchos que, como decía Luis de Llanos, si los cuidan, serán los actores y los cantantes del futuro, claro. Y bueno, sí, alcanzar la entrevista, entrevisté a los tres en paquete y esto nos dijeron. Estamos aquí con los chicos de Patitos Feo. ¿Cómo se sienten después de estos conciertos agotadores? Increíble, estamos un poco cansados después de los tres conciertos. Más bien, ya llevamos siete Auditorio Nacional. Estamos súper contentos. La adrenalina fue increíble ver toda la gente gritando y fue padrísimo, la verdad. Bueno, ¿cómo manejan toda esta energía ya para su vida personal? Bueno, realmente, o sea, le echamos muchísimas ganas, pero obviamente, como yo siempre he dicho, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Eso de que nunca hay tiempo y de que los traen así para arriba y para abajo, la verdad, o sea, no es verdad. Yo creo que cuando uno quiere y cuando uno se da el tiempo, siempre hay tiempo para todo, para estar con la familia, para estar con los amigos y para echarle todas las ganas, ¿no?, aquí en nuestro trabajo. Sí, lo que podemos hacer nosotros es dar calidad, a lo mejor no cantidad, pero calidad, sí, y pues sí, tiene muchísima razón. Siempre buscas un huequito para poder cumplir con tu vida, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de Atrévete a Soñar? Que hayas dicho esto, no lo esperaba. La gente, el éxito. El éxito, de verdad, o sea, es impresionante como ya la canción de Mundo de Caramelo la pones en los antros y que ya hicieron varias versiones, es impresionante ver como a la gente le encanta la novela y... Ya, desde que empezamos el proyecto, o sea, teníamos muchísima fe y muchísima esperanza de que fuera un proyecto importante, de que le gustara a la gente, pues realmente ha sido impresionante, ha sido algo increíble ver la respuesta de la gente, ver cómo nos quiere la gente y eso yo creo que ha sido la sorpresa y el regalo más grande para todos nosotros. ¿Y no se te pegará algo de las divinas después? Ay, claro que no. Yo siempre lo he dicho, siempre, siempre, hay un... Tiene que haber una línea muy delgada que no puedes cruzar, ¿no? Y pues una cosa es ser Antonella, ¿no?, o estar con las divinas y todo este rollo, otra cosa es tu vida personal. Y Violeta, pues es muy diferente a Antonella, entonces eso siempre es algo muy claro, ¿no? Claro, y Patito ya quiere dar el cambio a Glamurosa. La verdad, a mí me encanta mi personaje, me encanta cómo es Patito, pero sí va a llegar un momento donde Patito se vuelve una divina totalmente y va a estar muy padre. Vienen cosas increíbles a la novela que no se la pueden perder. Pues mándenle saludos a los chavos y mis felicidades. ¡Gracias! ¡Bye! Muchísimas gracias por todo, gracias por apoyarnos y les mandamos un besote grandísimo. ¡Bye! Muchísimas gracias. ¡Bye! Mira, ahí están las tres. Oye, pero Patito ya me confesó que va a acabar siendo una divina. Dice, yo que tanto odio a las divinas, voy a acabar siendo una de ellas más adelante. También reveló Luis de Llano que el próximo invitado es David Bisbal. ¡Mira! Y de moderato. Pero me encantó porque mientras Luis de Llano iba dándole a la prensa las noticias, también se enteraba su elenco y gritaban. ¡Ah! Vamos a corte comercial, regresamos.